Paula Echevarría, 40 años, cuenta los días para vivir uno de los veranos más especiales. De su vida, felizmente enamorada de Miguel Torres, 32, la actriz y habla con total naturalidad. De su largo proceso de divorcio con Bustamante, 36, radiando felicidad, se le ha podido ver. En la portada de la revista Cosmopolitan donde se convierte en la protagonista del mes. De mayo, ha sido un año muy difícil y ha habido cosas negativas, pero también. Otras fantásticas, no me quejo, explica la protagonista de la segunda temporada de Los Nuestros. La actriz en la promoción de Los Nuestros, GTRS, la asturiana se ha sincerado en. La publicación y ha cargado contra todos los que la atacan en las redes sociales. Confiesa cómo consigue relativizar las críticas constantes, las redes muestran parte de mi vida, si alguien. Es grosero, ni discuto ni le doy bola, lo bloqueo y punto, además, la ex. De Bustamante no duda en sumarse a la lucha por los derechos de las mujeres. Las mujeres tenemos que seguir luchando por nuestros derechos, es surrealista, pero es así, en. Cuanto a su cambio físico, Paula lo achaca a sus problemas personales y a su. Rigurosa tabla de ejercicios, este año he adelgazado bastante por mis circunstancias personales, pero también. ¿Por qué hago mi tabla de ejercicios casi todos los días, más información, el enfado de Paula Echevarría al preguntarle por su relación con Miguel Torres?